Bueno, el congresista Guido Bellido ha decidido tener un nuevo proyecto político y lo cual auguramos, en este caso, éxitos en este nuevo proyecto político, pero también recalcando que sin el partido no hubiese llegado a ser congresista ni premier. Ahora nosotros vamos a ir directamente, precisamente me toca entrevistar a la congresista Margot Palacios, congresista de Perú Libre. Bienvenida, congresista Palacios, a Exitosa. Muy buenos días, Karina, y ahí para poder responderte a las preguntas. Gracias por este espacio. Muchas gracias. La primera pregunta, justo yo estaba hablando de Aníbal Torres. ¿Qué le parece este ataque que ha hecho Aníbal Torres, que nada tenía que ver con una nota que se estaba haciendo desde Cuarto Poder, que lo hizo un hombre, un reportero hombre, que expuso una problemática que es la falta de carreteras y que él la emprendió contra la conductora Sol Carreño y no sobre su vida profesional, sino sobre su vida privada? ¿Qué tiene usted que decir al respecto, siendo mujer? Sí, primeramente yo rechazo todo tipo de agresión, ya sea verbal, física o cualquiera, que en este caso vaya a vulnerar a la mujer totalmente en este caso y respaldamos la inignación que ella también tiene, la periodista Sol Carreño y como le señalo, rechazo esa actitud, esa forma de haberse referido con esos comentarios que obviamente lo que hace pues es también denigrar a una mujer. Muy bien. Ahora, lo lamentable es que ninguna de las mujeres que hay en el gabinete, ningún hombre, nadie ha alzado la voz al respecto y Aníbal Torres, en vez de pedir disculpas, trata de justificarse. ¿Por qué cree que pasa esto? Bueno, cada uno de los ministros, ministras tienen que responder porque no han en este caso rechazado este tipo de declaraciones de parte del Premier y finalmente yo respondo por mí, señalo que son totalmente una actitud que no se debe permitir, la rechazamos, la violencia de cómo se manifieste y de quién en este caso la vaya ejecutando, que en este caso es el juez el Premier, ¿no?, a referirse de esa manera como lo hizo con la periodista Sol Carreño. Qué pena que en realidad ni el presidente de la República ni nadie del gabinete salga a decir algo cuando estas declaraciones están fuera de control, fuera de sí, nunca se debieron decir porque nada tiene que ver con el trabajo de Sol Carreño. Pasando a otro tema. Sí, preocupa, preocupa, obviamente que no haya en este caso una posición clara frente a la violencia en sus diferentes manifestaciones a la mujer. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. La salida de Guido Bellido, ¿por qué se ha ido? Ha dado varias versiones, pero ninguna me ha dejado satisfecha. No sé si usted tiene una respuesta que le haya dejado satisfecha. ¿Por qué se fue? Llegó con Perú Libre, hizo campaña con Perú Libre, fue Premier de este gobierno cuando todavía Perú Libre apoyaba completamente a Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Primero que en política nadie es imprescindible. Asimismo también que dentro de este proceso en un partido se va depurándose y entendemos que en ese contexto, bueno, el congresista Guido Bellido ha decidido tener un nuevo proyecto político y lo cual auguramos en este caso éxito en este nuevo proyecto político, pero también recalcando que sin el partido no hubiese llegado a ser congresista ni Premier. Un nuevo proyecto político, es decir, ¿él tiene miras de tener una nueva bancada? Eso lo ha manifestado en declaraciones públicas, inclusive a la misma radio en la cual usted trabaja, en la cual ha señalado que sí, va, estaría muy probablemente a formar una nueva bancada, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que algunos miembros de Perú Libre dejarían la bancada de Perú Libre y ustedes reducirían su número de miembros? Bueno, eso es lo que él ha declarado, como le reitero, el día de ayer en una entrevista que se le dice en este mismo medio de comunicación, en el cual señaló que haría pues una bancada, nosotros no sabemos con quiénes la integraría, con quiénes la conformaría, finalmente él tendría que decir con quiénes o quiénes lo acompañarían en esta nueva bancada, pero reiterando en un momento, creo que en política nadie es imprescindible, el Partido Político Perú Libre continúa con su propuesta, su programa político y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Congresista Palacios, yo sé que nadie es imprescindible, pero esto les tomó de sorpresa, ustedes sabían, todavía no saben quiénes se van, porque ustedes se quedarían mucho más pequeños. Por favor, le pido que me espere, me voy a una pequeña pausa comercial y regresamos con la congresista Margot Palacios después de esta breve pausa. No se muevan. Estamos en comunicación con Margot Palacios, congresista de Perú Libre, y estamos hablando de Guido Bellido. Estaba viendo sus redes sociales y Vladimir Serrón ha tuiteado el día de ayer, el instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente. Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones. Y le acaba de responder Guido Bellido, que dice Guido Bellido. Sin Pedro Castillo, Guido Bellido, miles de docentes a lo largo y ancho del país, hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, no hubiésemos tenido los resultados del proceso electoral del dos mil veintiuno. Cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello. Señora congresista Palacios, lo que dice Guido Bellido es que el partido está bien, pero quien fue la locomotora fue Pedro Castillo y también él. Él también dice que ha tenido su parte en el Cusco y en el sur. Bueno, eso es claro. Todos hemos tenido nuestra parte. Hemos hecho un trabajo cada uno de, en su momento, candidatos al Congreso de la República. Hemos visitado los pueblos más recónditos del Perú, en este caso mi región, Ayacucho, llevando el programa político del partido Perú Libre. Y también es cierto que sin esas propuestas no se ganaba, no se pasaba a la segunda vuelta. Eso también hay que tenerlo bien claro. Con las propuestas, un momentito, un momentito ahí hay que quedarnos ahí, hay que quedarnos ahí. Las propuestas las tuvieron que suavizar, es más, tuvieron que firmar una acta de compromiso, entró Verónica Mendoza, tuvieron que decir que el ideario de Vladimir Serrón no era, que más bien era otro. Lo tuvieron que modificar, hay que acordarnos bien la historia. No, hay que acordarnos la historia para pasar a primera vuelta cómo se llegó. Porque sin ese programa político no se pasaba a la segunda vuelta. Sin ese programa político del partido Perú Libre, no sería yo congresista de la República. Porque mi región apoyó un 98% por las propuestas, por el programa político del partido Perú Libre. De Ayacucho, pero estamos hablando también de las presidenciales, ¿no? Por eso le estoy haciendo también historias, que si no hubiésemos con ese programa político no se hubiese pasado a la primera vuelta o no se hubiese ganado la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta. Que es natural que en la segunda vuelta todos se unen, pues, al partido ganador, como lo que pasó con este caso, con sectores progresistas en el Perú, ¿no? Y eso está totalmente claro. Bueno, entonces, ¿ustedes van a quedar reducidos, entonces? ¿Más chiquitos, con menos votos? El tema no es cantidad, es calidad. No, sí es calidad, porque los votos se cuentan. Pero los votos se cuentan para las vacancias, para la... Y se ha hecho un análisis y sumatoria, si bien es cierto, nosotros hemos ido el inicio, una bancada con 37 integrantes, que obviamente cada uno se ha, en este caso, separado, en su propia bancada, pero el sentido del voto lo tenemos igual. Hay que hacer una revisión de cada uno de los votos y es como si votáramos de igual manera en los 37 que en su momento integramos la bancada de Perú Libre. Muy bien. ¿Y usted cree que eso va a quedar incólume con Guido Bellido? Porque dijo en una entrevista también de que si era necesario, si ya las pruebas eran contundentes. Bueno, el congresista Guido Bellido ha decidido tener un nuevo proyecto político y lo cual auguramos, en este caso, éxitos en este nuevo proyecto político, pero también recalcando que sin el partido no hubiese llegado a ser congresista ni premier. Perdido Perú Libre, ¿no? Y son votos. ¿Aló? Sí, sí, sí. Perdido la comunicación. Ah, ya. Es que lo que yo quería era una opinión política sobre lo que va perdiendo Perú Libre, ¿no? Que es, ¿por qué se ha partido, no? ¿Por qué se parten? ¿Por qué llegan juntos? Pero llegan juntos y ¿por qué se parten? Eso muestra claramente que hay de por medio intereses, ¿no? Intereses que nosotros respetamos, que hay nuevos proyectos políticos que ellos quieren hacer y nosotros no podemos, en este caso, obligar a nadie. Si quieren iniciar un nuevo proyecto, cumplir sus intereses individuales, particulares o comunes y no están, en este caso, a gusto en el partido, es por eso que les hace tomar esa decisión. Nos queda solamente decirles que tengan éxito en ese nuevo camino que van a emprender, pero queda claro quienes se retiraron, pues tenían, en este caso, aspiraciones individuales, proyectos políticos, entre otras cosas, y para hacer o realizar ello, obviamente tenían que dejar el partido político de Perú Libre, que nos llevó, en su primer momento, a ser congresistas de la República. Hay dos cosas que se van a ver en el Congreso de la República. Ya se está viendo el tema de la traición a la patria, ¿no? Se está viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Quiero saber cuál es su percepción. Y también el juez Cheklin ayer ha declarado improcedente el pedido de tutela de derechos del presidente de la República para que la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación no se vea en el Congreso. Ha dicho que sí se puede ver y que esa denuncia él no la puede cortar, no la puede prohibir, y que tampoco se puede meter en los ámbitos del Congreso de la República. Sí, primero, en relación al tema de la traición a la patria, en parte de la exposición del congresista, quien hizo la presentación del informe, señalaba una parte que nadie puede ser criminalizado por sus ideas o opiniones. Esto tiene que quedar en claro lo que el presidente de la República, en una entrevista manifestó esto, ¿no? Una idea, una opinión, a lo cual ahora se le quiere, en este caso, imputar como una infracción constitucional que permita, en este caso, declararlo como ciudadano que ha traicionado a la patria y que es parte de uno de los artículos de esta constitución política que le permite, en este caso, destituir del cargo. Pero hay que señalar algo importante, que no ha habido nada que haya concretado esa opinión que diera a través de un medio de señal internacional. Y si somos, en este caso, coherentes con el ordenamiento jurídico y constitucional, obviamente esto no procedería. Pero bueno, sabemos que en el Congreso de la República no está, pues, hecho bajo coherencias ni raciocinio, sino bajo el autoritarismo de los números de votos. Y creo que ahí, pues, sí, la derecha tiene las de ganar porque tiene los votos. Muy bien, y sobre esta tutela de derecho declarada como improcedente que quería frenar las pretensiones legítimas de la Fiscalía de la Nación, porque para eso están ellos, ¿no?, para denunciar cuando ven o pretenden perseguir el delito. Bueno, tendrán que, en este caso, el Congreso de la República continuar, ¿no?, desde la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esperemos que dentro de los próximos días se haga la presentación de este informe para que se pueda aprobar, después pasar a la comisión permanente. Entonces tendrá que seguir, en este caso, su conducto regular, pero entendiéndose nuevamente que en el Congreso de la República ya no prima la razón, sino, pues, prima el autoritarismo de los votos, recordando, pues, el régimen dictatorial que tuvimos durante el gobierno de Alberto Pujimori, donde todo, pues, era de manera autoritaria y positiva, y estamos viviendo nuevamente en el legislativo esa misma situación, donde ahí no prima, reitero, la razón, la coherencia, hay interpretaciones antojadizas de la propia Constitución, del ordenamiento jurídico, entonces, creo que acá no va a valer la razón, ¿no?, sino la imposición del número de votos que tiene. Entonces, lo que usted me está diciendo es que cuando no se logra la vacancia porque no tienen los 87 votos, es porque de manera dictatorial, antojadiza, la oposición no quiere entrar en razón. No, ahí es otro tema, está hablando usted de un caso concreto sobre la denuncia constitucional No, pero usted me está diciendo que los votos son dictatoriales y son antojadizos, para un lado sí, para su lado no. Por supuesto que sí, en las comisiones están dando una revisión, ustedes desde las comisiones, no solamente desde las comisiones ordinarias, desde las comisiones especiales, investigadoras, desde la comisión de ética, vemos cómo se vienen, en este caso, archivando proyectos importantes y proyectos que deberían beneficiar a las grandes mayorías, pero que finalmente ya mueren desde las con 24 comisiones ordinarias que se tienen en el Congreso de la República. El tema de la vacancia presidencial, bueno, no suman los 87 votos que según el reglamento se necesita, y en este caso nosotros, pues, lamentamos, ¿no?, que no tengan la capacidad, ¿no?, la derecha de poder buscar una correlación. Pero de eso se trata la democracia y la Constitución. No es antojadiza ni dictatorial. Se trata de los votos. Muchos constitucionalistas han dicho en relación al tema de, en este caso, de la traición a la paz es que no procede, ¿no?, pero ahí seguimos, ¿no?, en la comisión de sus acusaciones constitucionales, tocando el tema, perdiendo tiempo cuando deberíamos ver otras denuncias constitucionales que no se vienen tocándose, pero se viene tocando algo que muchos constitucionalistas han dicho que no tiene, en este caso, razón de ser, porque finalmente no ha habido una acción concreta de parte del presidente de la República, sino una opinión, un comentario, y acá estaríamos criminalizando la opinión y el comentario, no solamente del presidente de la República, porque esto puede dejar como un precedente para más adelante. Bueno, ahí yo sí le doy la razón, ¿no?, es decir, de todo lo que se sabe del presidente de la República, pareciera que esta es la que tiene menos sustento, pero de que los votos son dictatoriales, ahí sí yo me doy el discrepo con usted porque es lo que dice la Constitución, ¿no? Muy bien, muchísimo. Es parte de la democracia, ¿no? Es parte de la democracia, sí. Así es, por supuesto, es imposible que tengamos muchas veces las mismas opiniones, en algunas coincidiremos, en otras muy probablemente no como en este caso. Muchas gracias, Karina, por este espacio. Muchas gracias a la congresista Margot Palacios por estar aquí en Exitosa.